Tengo una vecina que cada vez que me ve, me tira una guiñadita Luego mira pa' los lados y me hace una ceñita Y a mi forma de entender tal parece que me dice que quiere irse conmigo a dar una vueltecita Y es verdad que mi vecina está muy bien formadita, pero lo que me preocupa oye Que ella es la mujer del carnicero del barrio que le llaman pica pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Si tu marido me coge, me lata como una sardina Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Vámonos mi china linda, vámonos para Chocita Eso A todos mis paisanos, por favor Eso Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Tú me quieres, yo te adoro, yo te adoro, yo te quiero Y te llevo, te llevo para China Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Si tu marido me coge, me lata como una sardina Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Eso Agárralo, porque si no me mata Vámonos lejos vecina, donde no esté pica 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 p